Muy buenas a todos gente, como están? Hoy vamos a hacer un resumen de los partidos que jugué del torneo Realmente me fue muy bien, pero hubieron cosas que pasaron que fueron que parecía que yo iba a terminar perdiendo Arrancaríamos el torneo ganando los dos primeros partidos, el tercer partido también lo ganaríamos por 7 a 5 Luego el cuarto partido nos tocaríamos un general 83, el cual le ganaríamos por 11 a 3 El siguiente partido realmente iba a estar más fácil, creo que iba a ser un partido difícil Y vamos a ver las recompensas por las cuales voy a tratar de ir Mi objetivo es tratar de llegar a Rolandinho o a Kaká, esos son mis objetivos O también a 17 victorias, ya vamos a jugar el siguiente partido El cual iba a estar un poco complicado, te voy a dejar un resumen y lo voy a resumir por arriba Me parece uno de los partidos más interesantes, ya que los demás partidos fueron un poco bastante accesibles Este tenía general 90, encima tenía general 90 más un rango, realmente tenía un equipazo muy bueno Tenía a Darida, que creo que se llama el jugador En general 100, realmente tenía un delantero muy, pero muy bueno Nosotros íbamos a arrancar bien, 2 a 1 íbamos a arrancar ganando Y vamos a empezar con Joluzco, acá creo que fue uno de los jugadores que más se destacó en este partido Porque metió un gol clave para poder ponernos en ventaja Acá íbamos a poner una ventaja nuevamente Pero el rival que descontaba muy rápido, nosotros nos poníamos 5 a 4 Pero él rápidamente llegaba al empate Creo que esta jugada también fue muy buena porque se iba muy solo contra el arquero Y vamos a empezar ganando el partido, 7 a 5 Parecía partido liquidado, pero a partir de este momento creo que la cosa se empezó a complicar Porque íbamos a errar esa ocasión, luego íbamos a fallar el córner Luego de una ocasión de gol también muy clara Íbamos a pegar en el palo Partido que parecía ganado, iba a parecer que iba a perder Pero llegaría ese gol a los últimos 2 segundos para poner el empate Un partido que era ganado desde el minuto 1, pero se complicó Íbamos a llegar a la victoria número 4 Realmente me estaba yendo bastante bien el equipo Íbamos a jugar el siguiente partido que sería la victoria número 5 Contra otro general 90, le íbamos a ganar 9 a 6 Nuevamente otro general 90, le íbamos a golear por 10 a 6 Luego me tocaría un general 84, el cual le ganaría 9 a 3 El siguiente partido también fue uno de los partidos más claves que estuve jugando Porque fue bastante complicado Reclamaríamos los puntitos que nos darían la recompensa Íbamos a ver que estaríamos en 8 victorias Tendríamos 8 victorias y una derrota La derrota, la que perdí me tocó perder contra un general 89 Realmente jugaba muy bien, tenía a los delanteros muy chetados Luego los mediocampistas y los defensores más o menos equilibrados Estaban realmente, era un equipo bastante bueno Una delantera muy, pero muy buena tenía Íbamos a empezar ganando este partido contra Alex Íbamos a empezar ganando 1 a 0 Íbamos a ponernos en ventaja por 2 a 1 Nuevamente teníamos una gran oportunidad Al cual la definíamos bastante rápida y accesible ahí para el defensa Volveríamos a anotar Nos pondríamos por delante por un gol Volveríamos con Zain, el cual ponía el 5 a 3 Le sacábamos dos goles de ventaja al rival El rival que seguía atacando Pero nosotros teníamos ese gol de ventaja que nos daba un poquito de seguridad Para poder atacar y pensar un poco mejor a la hora de atacar Íbamos a ponernos ya por 3 goles de ventaja al rival Que ya sabía que el partido lo tenía perdido Pero, pero pasarían cosas raras en este partido Que luego de terminar ganándolo Porque este partido lo íbamos a terminar ganando Pasarían cosas extrañas Te dejo con mi reacción del momento Y te la voy a acelerar porque si no Se iría muy largo el video Bueno, bueno, bueno Llevábamos 8 victorias Con esta iba a ser la novena No me digas que me lo vas a dar como perdido A ver, a ver, a ver, a ver La concha de tu hermana Pero si gana el partido Era la novena victoria, hermano No puedo creer Yo no puedo creer Lo que es este juego, loco Ah, no, 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 no Pará, pará, pará Encima Me dice Saldo 0 Ah, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Actualización de contenido Estoy acá mostrando todo legal, todo regio Puntos de torneo 100 ¿Esto qué es? No entiendo ¿A qué es eso? Recompensa No me va a dejar cambiar la recompensa, me parece No, no entiendo, no entiendo A ver ¿Cuál partido? ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! ¿Pero qué es esto? No, bro No, bro Dejate de joder Dejate de joder, loco A ver Puntos Voy a cambiar esto Puntos de torneo ¿Qué pasa? Sigo con 8 victorias Bueno, parece que Me va a dejar jugar Pero yo gané el partido Vamos a A ver, a ver Vamos acá un poco Historia del partido La derrota que tuve hace poco El empate La victoria Y el último partido A ver, a ver, a ver Vamos Acá ya empezamos a jugar el torneo 1 victoria 2 victorias 3 victorias 4 Empate 5 victorias 6, 7 8 Y esta sería la novena Esta sería la novena victoria Porque si vamos a contar En serio 1 victoria 2 victorias 3 victorias 4 victorias Empataríamos con Mudaz 8 a 8 Partido que estuvo jodido Luego acá Volvimos a ganar Sería la sexta victoria Acá Entraríamos a la séptima No, esta sería la séptima La octava Y la novena Victoria Voy a hacer algo Voy a salirme del juego Quizás reponga La victoria Saldré del juego A ver qué pasa Volveré a entrar Igual no me gusta hacer esto Porque se cambia todo el giro De la pantalla Se cambia todo Y realmente no me gusta Hacer esto Pero trato de hacerlo Para que vean Que no hay ningún corte No hay nada Realmente estoy grabando En el momento Así, ahora A ver qué pasa A ver qué pasa La verdad que es una barbaridad Lo de este juego La semana pasada Quise jugar Jugué el primer partido Lo gané Me dice recoge tus artículos A ver qué me da ahora Las 5.000 monedas A ver, a ver qué pasa Voy a torneo A ver Ea Si yo te putié Y decime que Bien 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 Hermano Bien Bueno gente Aquellos que tengan ese problema ¿Qué les pasa? Traten de no volver a jugar este partido Primero reclamen la recompensa Que estaba abajo de esta Así o sí reclamen esa recompensa Luego salgan del juego Vuelvan a entrar Y después cuando vuelvan a entrar Le aparecerá la victoria Debería pasar eso Vamos a seguir con los partidos Bueno, después de esa lamentable actualización La cual me puso los pelos de punta Realmente volveríamos a volver a jugar Y ganaríamos contra un general 81 Le ganaríamos por 5 a 4 Partido que estuvo bastante difícil Realmente fue muy difícil Erré muchas oportunidades buenas de gol Realmente erré un total de 5 oportunidades Se me fue Fue muy complicado Anotarle a este rival Luego el siguiente partido Lo perdiremos por 8 a 6 Te voy a dejar Con el último partido Partido decisivo Estamos 10 victorias 2 derrotas Yo me la voy a jugar Voy a tratar De ganar el siguiente partido Y tratar De sacar A Rolandinho Pero primero Vamos a hacer algunos cambios De la formación Que me parece Que podrían venirnos bien Vamos a cambiar O para Vamos a ponerlo acá Y me la voy a jugar Voy a cambiar A A Endier Lo voy a poner En el lado izquierdo Y Vitinho Del lado Derecho Vamos a ver Si con este Cambio de formación Me da un poco mejor El equipo Y trataremos De ganar El último partido Que sería El definitorio Para poder sacar A ese Rolandinho De general 89 Que me va a venir Muy bien Yo ya lo tengo Pero me va a venir Muy bien Porque cuando lo necesite Para poder hacer El aumento De ranco General 90 Contra un general Bien 87 Puede ser Gente Puede ser Que lo ganemos Hay que jugar bien El partido anterior Me lo ganó Un general 89 Pero bueno Pasa nada Estamos en el partido Decisivo Nos toca contra Sergi Voy a tratar De no comentar De hablar poco Concentrame en el partido Endier 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 El 1 a 0 Bien 1 a 0 1 a 0 Empezamos a meterle Un poco de presión Al rival Realmente estoy Pero muy nervioso Gente De marco Dos ataques Con de marco Eso ya Endier Nuevamente Que hace una ruleta La concha De su hermana A ver 1 a 1 Tranquilo Tranquilo Sterling Se va Se va Sterling Bien 2 a 1 El rival Que se va a poner 2 a 2 2 a 2 Bien El rival Estamos jugando Contra alguien Que sabe jugar El rival Que tuvo una ocasión Clara de gol Bien 3 a 2 Bien Creo que estoy Jugando un poco mal Porque estoy Cagado a las patas Bien 4 a 2 Vitinho Vitinho en el palo Endier No hermano Era Repera Mor Mor Bien 5 a 3 Hay que seguir Con esa diferencia De goles Endier Fue este el cambio Especial de cambio Acá para que aparezca De esta forma Endier Mete 6 a 4 6 a 4 Hay que tratar De mantener Esa ventaja De goles Acá lo voy a asegurar Pasecito al medio Endier 7 a 5 Partido ganado Ya creo que este partido Ha ganado Sí, sí, sí Endier Nuevamente No le va a dar El tiempo al rival No le dio el tiempo Endier Que termina el partido Con un golazo Desde afuera de la cancha 8 a 5 Termina el partido Llegamos a 11 victorias Me la jugué Por una victoria Y la logramos 11 a 2 Realmente la manqué Un poco En los partidos anteriores Pero pudimos Lograr El objetivo 8 a 5 Ganamos el partido Con un general Bastante Tres puntos Tres puntos de diferencia Pero Pudimos ganar El partido Y vamos a reclamar A este Rolandiño El cual está Chetadísimo La verdad Uno de los mejores MSO del juego Y ahí lo tenemos 11 victorias 2 derrotas Me la jugué Rolandiño Se viene al equipo Nuevamente al equipo Realmente cuando lo saqué A este Rolandiño Me habré gastado Casi 5 millones de monedas Y ahora lo estoy sacando Gratis Digamos Gratis Tuve que jugar un poquito Así que Gratis Casi gratis Está muy Pero muy bueno La verdad Que me quedé Sin palabra Me la jugué Llegué a las 11 victorias Y sacamos A Rolandiño Realmente Quisiera Poder ir Nuevamente Por Kaká Que también lo tengo En mi equipo Me gustaría poder sacar A Kaká Pero lo veo Muy difícil Voy a tratar De por lo menos Llegar A 17 victorias Es mi objetivo Llegar a 17 victorias Pero primero Debería tratar De llegar Por lo menos A 11 victorias Y 0 derrota Para poder llegar A ese objetivo Vamos a poner A Rolandiño Acá en el equipo Vamos a ponerlo Acá ya tenemos A Rolandiño Chetado 104 de general Acá lo tengo En general A 28 Se me sube Más 9 puntos De general Nada más gente Espero que le haya gustado El video Si es así Por favor Te pido que te suscribas Al canal Si no lo estás Que actives la campanita Y si te gustó el video Deja tu me gusta Nos estamos viendo Hasta la próxima